Un hombre quebrantado, un soñador, un fracaso al parecer Medio ser, era yo sin ti, y sin fe en mi ser, fue lo que podía hacer Cuando te conocí, dentro de mí sentí, que a casa volvía por ti, y a mi lugar A ti, y a tus palabras me acerré Por fin, dispuesto estuve a darlo todo, y todo a través de ti gané ¿Quién es la llave que me abre y me hace vivir? La fuerza de tu amor, puso en mí una explosión Dos corazones, y un mismo palpitar Dos mentes, y un mismo pensar Nadie más podría haber sido tú, nuestro destino Siempre enamorarnos pues, tú eres aún más de lo que soñé ¿Quién es la llave que me abre y me hace vivir? La fuerza de tu amor, puso en mí una explosión ¿Quién es la llave que me abre y me hace vivir? La fuerza de tu amor, puso en mí una explosión La fuerza de tu amor, puso en mí una explosión La fuerza de tu amor, puso en mí una explosión La fuerza de tu amor, puso en mí una explosión ¿Quién es la llave que me abre y me abre y me abre Gracias.